El paro de los gaseros duró lo mismo que sus tanques. Se daba a conocer que precisamente los grupos de la delincuencia organizada, grupos de la maña, meten mano, tienen injerencia en la distribución y hasta en el precio de los tanques de gas. Pues casualmente publican los precios para la siguiente semana de este combustible y como mensaje vaya usted a saber a quién, al presidente Andrés Manuel López Obrador, al pueblo mexicano, pero casualmente se prende la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. ¿Quién está detrás de todo esto? Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Antes de entrar de lleno con este tema, los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos video disponible. Les mando un beso, un abrazo muy grande, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos los que es su primera vez. Mucho gusto. Mi nombre es Ceci Villalpando. Y bueno, después de saludarlos, vámonos de lleno con toda esta información. Este es el cartón de Monero Fisgón, ahí en la jornada. Estos gaseros, dice, pasadísimos, de veras, corruptísimos también. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que se va a buscar que el gas bienestar llegue pronto a todas las ciudades y también arremete en contra de la Comisión Federal de Competencia y la califica como un florero. Esto fue lo que dijo el presidente en la conferencia de prensa mañanera. Pronto vamos a iniciar en la Ciudad de México. Yo considero que nada más tardar en un mes ya está distribuyéndose el gas en la Ciudad de México y se va a hacer lo mismo en todos los estados. Se van a poner centros de distribución. Entonces, esto va a permitir que haya competencia porque en una de esas, en todos estos estados, pues es una sola distribuidora la que domina. Como en muchos estados, ¿no? Así es la realidad en nuestro país. Y bueno, parte también de la información que les quiero presentar es que ya hay una lista de precios para este combustible de la semana que comprende del 8 al 14 de este mes. Aquí está parte de esta información, la lista para que vayan también verificando los precios. Aquí la Comisión Reguladora de Energía es quien lo publica, ¿no? Quien da a conocer la lista de precios máximos aplicables en el gas LP. Digo, sería una maravilla que fuera por debajo de esto, pero es realmente un sueño, ¿no? Se da a conocer la metodología para, por parte de la Secretaría de Regulación, fijar los precios de este combustible que fue publicado a través del Diario Oficial de la Federación, ¿no? De acuerdo a la lista de precios, en el caso de la Ciudad de México, los habitantes podrán encontrar que por cada kilogramo de gas LP en cilindro tendrá un costo de 11.76 pesos, mientras que en los tanques estacionarios el costo por litro será de 21.78 pesos. Así lo dijo el procurador Ricardo Sheffield, que dejó claro que cualquier expendedor de gas LP en cualquiera de sus dos versiones que no respete estos precios máximos establecidos va a ser sancionado y va a perder el permiso comercial. Ya se había publicado la página, lo platicábamos en anteriores videos, si usted se ve afectado por estos gaseros corruptos, ¿en dónde puede hacer su respectiva denuncia? Y pues está también ahí esta lista, dependiendo el estado, si es por litro, si es por kilo, en cuanto es el precio máximo, que no exceda, que no nos quieran ver la cara al pueblo mexicano porque si alguien está haciendo su chamba, pues es la comisión encabezada por Ricardo Sheffield. Ahí está esta lista de precios, pues no sé si ustedes ya la tienen, si las puedo dejar ahí en la descripción, si a alguien le interesa, pues para que tenga ese dato ahí a la mano y que no le vayan a dar gato por liebre, ¿no? Y bueno, así se daba a conocer, de madrugada tuvo que ser esta situación. Se reporta que prendieron ahí en Salina Cruz, la refinería de Pemex, Antonio Dovali, sin gente lastimada, según la información preliminar de Protección Civil ahí en Oaxaca. Ahora reporta, hasta el momento de la grabación del video, pues que estaba controlado, pero que estaba activo esta situación tan lamentable que yo les decía, pues es algún mensaje como para quién hay personas que estén atrás de esto. Dice José Luis, estos accidentes en varias refinerías ya se están volviendo muy comunes y seguidos. Es muy raro que Pemex siga avanzando y como de la nada comiencen a salir estos accidentes, que estén ahí presentes al respecto. Dice, no cabe duda que por todos lados hay que fregar, ¿no? Esto puede ser como represalia a la situación de la regulación, vaya usted a saber. Dice, no tarda cadereita también en que tenga este tipo de acontecimientos. Muchos acusan incluso de sabotaje. Varios comentarios a través de las benditas redes sociales. Y es que la desigualdad en nuestro país, estos actos de gente corrupta que se sienten mucho más que cualquier ciudadano por pertenecer a la élite del poder, a la llamada clase política, pues se han visto en nuestro país, ¿no? Y ahora con la llegada de la Cuarta Transformación, pues se pretende que ya no existan este tipo de cosas. Sin embargo, las hay. Partidos políticos corruptos, los hay. Personajes que son funcionarios públicos, que se supone deberían servir al pueblo, pero llegan a servirse. También los hay. Y cometiendo una serie de injusticias, pues que no les complica para ellos la existencia, ¿no? Que siguen viviendo como si absolutamente nada pasara cuando en sus hombros, pues pesan este tipo de delitos. Esto en Tamaulipas, escribe Jorge Armando Rocha. Reporteros dan a conocer que un asistente del diputado federal del PAN, Vicente Verástegui Ostos, atropelló al joven Rubén Gutiérrez, quien habría, según la información, pues ya había perdido la vida en el hospital. Este presunto responsable movió del lugar al joven sin las medidas preventivas. Por tal de hacerlo rápido, no hay bronca, mi jefe paga, que no sabes con quién trabajo. Todo este tipo de conductas irregulares, conductas mañosas, pues aquí es las consecuencias tan lamentables, ¿no? Y que prácticamente lo que se haga ya no devuelven la vida a las personas, ¿no? Imagínense cómo están los seres queridos de este joven. Aquí hay una fotografía que publica Rocha, en donde se puede ver, pues, una camioneta, estas conocidas suburban. Y cómo están trasladando el cuerpo de este joven. Ahí se las voy a poner. Parte de la información que se conoce al respecto, esto no lo vemos en notas nacionales, esto no lo replican los medios, ¿no? Así que predominan, según ellos, en nuestro país. Exigen justicia para Rubén, que fue atropellado presuntamente por este chofer de Verástegui. Y se trata precisamente de Rubén Gutiérrez, que conducía su motocicleta cuando fue atropellado por la suburban blindada del diputado federal del PAN, Vicente Verástegui Hostos. Que conducía, pues, ahí su asistente de nombre Caín. En redes sociales se dio a conocer que sin llamarle a ninguna autoridad, Cruz Roja o médico de la zona, el presunto responsable movió de lugar al joven sin las medidas preventivas. Observábamos ahí la fotografía. Se desconoce qué pasó durante todo el día hasta en la noche que fue ubicado en un hospital de Tampico, donde, pues, ya dijeron pasó esto con su cerebro, ¿no? Ahí va la nota. Las personas que se percataron de este accidente han sido amedrentadas por personas allegadas al diputado federal de la alcaldesa Noemi González. Su esposa, no se diga, que no se diga nada, que no se hable de este caso. La tarde del jueves se hizo una misa para pedir por la pronta recuperación de Rubén organizada por sus familiares amigos. De la oficina del diputado ni de la presidencia municipal se sabe nada. Lamentablemente, según reportes de medios locales, pues, Rubén ya está en un lugar mejor. Y se trascendió que no es el primer caso de atropellamiento por parte de este animal, disculpen la palabra, pero no se le puede llamar de otra manera a este chofer asistente de Vicente Verástegui. Verástegui, anteriormente, otro joven, llamado José Luis, también pasó por lo mismo y amedrentó a sus familiares. Ya es una práctica recurrente de estos llamados los trucos, ahí en la zona del Mante. Dice, los vecinos de la comunidad exigen al secretario general César Augusto Verástegui, Hostos, el truco, que actúe, que aclare e investigue estos hechos tan lamentables o al menos que su hermano se haga cargo de los gastos. Yo digo, esto sería lo de menos, justicia, que paguen porque lo que sea que den de dinero no le regresa la vida a este joven. Ya no hay nada que hacer con estos actos de total corrupción. Mire, aquí los comentarios de parte de algunos usuarios. Dice Lupita, no hay manera, no hay otra manera para describir a los miembros de este partido sin la autoridad máxima que es el gobernador Cabeza de Vaca y en el estado de Tamaulipas un corrupto, a primera imagen, cómo estarán sus funcionarios más corruptos, podridos, porque son nefastos. El PAN ya no debe continuar porque son unos delincuentes. Y aquí la evidencia, imagínese usted, si así tratan a los trabajadores, así se las gastan estos llamados trucos. Uno secretario de gobierno, el otro diputado, la esposa alcaldesa, pues todo ahí un cochinero de verdad. ¿Cómo es posible que sigan al mando, que la gente siga votando? ¿Será esto o de verdad ahí sí tienen injerencia los grupos de la maña como andan diciendo, ¿no? Tanto los de la oposición. Voy a tratar de ponerles este video. Dice aquí, así se las gasta el tal Vicente Verástegui, hermano del truco Verástegui, secretario de gobierno de Cabeza de Vaca, en un video amedrentando a un productor cañero. Tiene demasiadas palabras ofensivas, altisonantes. Entonces voy a tratar de ponérselo a ustedes sin que se escuche tanto. Yo sé que sí se las saben, muchos me dicen, si no le tapen las groserías. Yo sé que se las saben y no sabemos hasta peores, pero el problema aquí es con la plataforma, que no nos vayan a quitar el video por este contenido. Les digo, sí tiene bastantes, bastantes palabras así. Vamos a ver este video. No, 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 aquí paramos a la verdad. No, pues. Sacamos de él, no, se la... Casi tú, cabrón. ¿Quién tú te vas? No, tú te vas. Tú te vas, güey. Ya tuve de que te chingar. Ahora quieres otro. ¿Me vas a la fe? No vas a venir a... Ese es el mentado truco. Estos son los responsables. Se habla al menos, pues, de dos de este tipo de actos de corrupción. Imagínese usted todo el cochinero que tienen y que andan ahí tan campantes, que andan como si nada, que pagan porque la gente se calle, porque los medios se callen. Pero, amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber ahí a través de los comentarios, pues, qué opinan al respecto de toda esta información. Les agradezco, como siempre, haber llegado conmigo hasta este minuto del video. Les invito también a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les vaya dando aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando. Deseando de todo corazón tengan un excelente día. Muchísimas gracias a las personas que nos ayudan. Que esta información llegue a muchísima más gente. Gracias, de verdad. Regálenme su like si es que mi trabajo le gusta. Les mando un beso, un abrazote, abrazote, otra vez muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente video.